Hizo ejecutar a su tío, se deshizo de otros funcionarios de alto rango y no se ha reunido con ningún dignatario extranjero, pero está por recibir con agrado por tercera vez un exjugador de básquetbol, un tanto excéntrico apodado El Gusano. Es el más reciente capítulo de la saga de Kim Jong-un, otra visita de la estrella de la NBA, Dennis Rodman. Es extraño y provoca serias dudas sobre el juicio de Kim Jong-un. La visita de Rodman está patrocinada por una empresa de apuestas en línea, Party Power. Según su portavoz, fue idea de Rodman y él estará allá para hablar de la organización de una exposición de básquetbol. Espera que eso atraiga estrellas de la NBA a Corea del Norte el mes próximo. La Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado no tienen comentario y explica que se trata de un ciudadano privado, pero Rodman es el estadounidense más reconocido que se haya reunido con Kim Jong-un. Una vez envió un tuit instando a Kim para que liberara a un estadounidense, el misionero Kenneth Bede, detenido allí por más de un año. Rodman insiste que no va a tratar el caso de Bede durante esta visita, pero los analistas piensan que podría ser una apertura. Hacen gestos como este para una celebridad como Rodman. Lo he visto muchas veces. En los años 80 lo teníamos a Mohammed Ali haciendo lo mismo. Bob Bird dice que a pesar de la falta de comentarios por parte de la CIA, es probable que la agencia quiera cuestionar a Rodman sobre las condiciones allí. Condiciones que han despertado preguntas sobre la dinámica familiar de Kim. ¿Por qué Kim Jong-un hizo ejecutar a su tío Jan Son Tag, su antiguo mentor? El régimen dice que fue por traición, pero ¿habría algo más detrás? Es un hombre que sabe dónde están enterrados los cadáveres. Lo sabe todo sobre las relaciones dentro del sistema. En definitiva, es probable que por eso lo hayan matado. Una especie de intriga de palacio congruente con este clan. La violencia dentro de la familia Kim puede compararse con la de los Borgias o Calígula. El hermano mayor del actual líder, Kim Jong-un, se llama Kim Jong-nam, vive en Macao casi todo el año y está protegido por los chinos para que no lo asesinen, porque ha revelado secretos y ha criticado al régimen y a su familia. Y hay otro hermano a quien Kim Jong-un sobrepasó para tomar el poder, el misterioso hermano del medio, Kim Jong-chul. Según los analistas, el padre Kim Jong-il lo consideraba afeminado, demasiado tímido y desinteresado en la política para ser el líder del país. Rara vez se le ve en público. Brian Todd, CNN, Washington.